Ezequiel SAC terminaste segundo en la competencia, contame como fue para vos la final La verdad bastante dura, hicimos la serie, al final fue la más lenta y bueno, el rey que tenía un buen auto lo quise intentar pasar a la alargada luego con el auto casi la paga, se cierra y bueno para no ir al rojo en la primera curva decidí quedar más atrás y después el auto empezó con una falla de la vuelta 1 en el sector lento me fallaba mucho y me hizo la diferencia en rifle y igual traté de ir a fondo todo del principio a fin pensando que por ahí algún rezagado le iba a frenar a él o algún pescar senté pero me quedó dos vueltas y senté por afuera pero no tenía el amor por hacerlo así que fue bien el auto de Enrique y bueno, eran los autos bastante parejos Como vos dijiste, lo buscaste en todos lados, ibas al límite en cualquier momento parecía que te iba, se te ponía de costado el auto por momento Sí, 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 en principio a fin empecé pensando en la primera vuelta